Agendaldía.net, Julio César Peñuela, con la verdad. Ramo de Edita, maravilloso, líder de la izquierda en el departamento norte de Santander. Con usted podemos hablar varios temas. Primero iniciamos con la problemática de la gasolina, que usted lo conoce muy bien. Sí, la verdad es que la gasolina en la zona de frontera, indiscutiblemente, el parque automotor lo mueve el combustible que llega de la República Boliviana de Venezuela a través del convenio legal firmado entre el comandante Chávez y Juan Manuel Santos y la cantidad de gasolina que entra por contrabando y que, en cierta forma, beneficia a la gente de frontera, porque si no fuera por esa gasolina, la verdad, el parque automotor se vería paralizado. Pero, frente al manejo de esto, sí hemos tenido mucha discrepancia, hemos planteado al alcalde, al gobernador, inclusive hemos venido solicitándole al gobierno nacional, especialmente al ministro de Minas y Energía, que le devuelva el convenio al municipio y al departamento para que sea administrado por la Secretaría de Desarrollo Social, porque, desafortunadamente, este convenio no se le ha dado la importancia ni se le ha querido oficializar. Se ha entregado a unos particulares que han hecho de él un gran negocio y, en el caso de la gasolina, que llegue a Venezuela, desafortunadamente, así lo podemos demostrar, no se queda en la ciudad de Cúcuta, se va para el interior del país. Y Ecopetrol, amparado en el convenio que llegue a Venezuela, entonces no envía gasolina subsidiada desde Barranca para el norte de Santander y ahí encontramos que, en el caso Pamplona o Caña, los municipios, inclusive en Cúcuta, usted no encuentra combustible en las bombas. Entonces, ese es un grave problema. Ojalá en la reunión cerrada y escondida que van a hacer con Juan Manuel Santos, allá en la Brigada 30, hombre, le plantearan ese tema de la gasolina. Además, nosotros como dirigentes no nos dan la posibilidad de asistir. Si casi, si al presidente de la Asamblea, al doctor Bueno, no lo dejan de entrar, no permitieron la entrada de la mesa directiva de la Asamblea, ahora a un dirigente como nosotros no nos van a permitir, ni nos van a dejar arrimar, ni nos van a dar la palabra para plantear este tema, que es uno de los temas que debe preocupar al gobierno departamental y municipal, porque afecta al parque automotor a más de 250 mil carros, que es el parque automotor del norte de Santander y más de 100 mil motos que se mueven en esta zona fronteriza. Ramón, ya para terminar, la muerte de Chávez, ¿cómo que hará el socialismo allí en la remana República venezolana de Venezuela? Bueno, yo creo que Chávez hoy está más vivo que nunca. Si bien es cierto, el cuerpo de Chávez será enterrado en el día de mañana, pero el espíritu, los ideales, las propuestas, los programas, las misiones van a seguir vivos. Y el pueblo venezolano hoy, quienes hemos podido ver la televisión venezolana, son millones de millones de venezolanos que no solamente están despidiendo al comandante, están llorando al comandante porque lo querían, lo amaban, pero también están haciendo un compromiso de que van a seguir defendiendo las propuestas, los programas, los ideales del comandante Chávez. Yo he venido planteando que nosotros en la zona de frontera, ante el abandono del gobierno nacional y ante... Porque aquí la verdad es que gran parte de la gente vive de los programas, de las misiones que realiza el gobierno de Venezuela, como un homenaje al comandante Chávez. En los próximos días que venga Antonio de la Revolva, lo vamos a plantear que creemos un movimiento socialista en la frontera, con los ideales, con las propuestas y programas que planteó el comandante Chávez para... No solamente para Venezuela, Chávez plantea esto como una propuesta para América Latina. Entonces, eso hoy también lo estamos mirando y lo estaremos oficializando en la reunión que hagamos con Antonio Navarro, que está dispuesto a liderar un movimiento nacional en el marco de las realidades que vive hoy Colombia, que vive América Latina y el mundo en medio de la crisis, y en el medio de la situación que vive el neoliberalismo. Está demostrado que el neoliberalismo en los países como España, Grecia, Alemania e Inglaterra fue todo un fracaso y hoy allí los trabajadores y el pueblo están viviendo una situación de crisis, que inclusive que está llevando a que se suiciden. Entonces, nosotros hoy en Colombia, que hemos soportado 20 años de neoliberalismo, también estamos en una situación difícil, a diferencia del pueblo venezolano con el modelo que desarrolló el comandante Chávez del socialismo del siglo XXI, yo creo que no nos queda otro camino que también comenzar a plantear y construir un movimiento alternativo con esos ideales y esas propuestas que son muy positivas y que hoy el pueblo venezolano, los trabajadores de Venezuela, la gente, el adulto mayor, la industria nacional se beneficia. Entonces, yo creo que hoy también estamos en ese análisis y estaremos dando a conocer nuestras conclusiones y nuestras definiciones políticas en los próximos días, cuando esté aquí en el norte a entender Antonio Navarro Bol. Ramón, ya para terminar, entramos en una época de elecciones en Colombia, lo que es para senadores y cámaras, ¿qué han pensado ustedes a la izquierda en el norte de Santander? ¿Listas al Senado o a la Cámara? ¿Qué de nombres que se sabe? Bueno, Antonio Navarro viene planteando la constitución de un gran frente político. Hoy Antonio Navarro viene dialogando con varios partidos independientes y yo creo que es la hora, es la hora de armar un movimiento alternativo, un movimiento con las diversas fuerzas políticas que estemos dispuestos a diseñar un modelo humano, social y acabar con todas estas políticas neoliberales que únicamente están beneficiando a las multinacionales, están beneficiando al capital internacional, al capital financiero, usurero, que son los que hoy son los que ganan, están ganando plata y a costa del hambre, la miseria, el desempleo y la verdad que eso no puede seguir así en Colombia, por eso vamos a seguir nosotros trabajando y con Navarro yo creo que vamos a aliar Navarro, Fajardo, Mocos y otros dirigentes inclusive de los partidos tradicionales que están dispuestos a conformar ese gran frente político alternativo en Colombia. Ramón, ¿usted está aspirando a Cámara o al Senado en las próximas? No, la verdad es que hoy nosotros estamos más dedicados a organizar sectores sociales, a trabajar con los sectores sociales y venimos haciendo un trabajo más en el campo intelectual, en el campo de la academia, pero hoy lo que nos interesa es construir una alternativa política en Colombia. Voy a llamarle a Ramón, Elita, para por estar en AgendaAlDía.net. Si de noticias se trata, AgendaAlDía.net.